yo conocí diego armando maradona cuando era niño y ahora en anteprima exclusiva mundial es a rever una fotografía que hasta ahora por discreción no la mostré en mi canal de youtube y que cuando murió maradona no la quise exhibir pero que ahora le abre ver a todo el mundo a todo a ti a rever la foto en que yo estoy con el grande diego armando maradona será una foto que todos ustedes y todos ustedes verán por primera vez en exclusiva como habrán entendido de mi acento yo soy italiano y vamos con la foto foto que tengo en este sobre de más de 40 años sobre muy viejo en realidad son doce recortes de diario acá me pueden apreciar muy bien y en el diario dice levantan el trofeo que puso en disputa la fifa la otra escena muestra al arribo a italia de la delegación argentina como podrán ver el niño vestido con la camiseta de la selección argentina incluso tenía los botines de fútbol y los pantalones de la selección argentina soy yo santo en jean si no me creen le podría hacer ver fotos de mi infancia pero soy yo y esta es la foto luke pizarroti y olgin en la llegada a roma un agente y un chico con la camiseta argentina están a la casa de autógrafos la selección llegó cansada hoy por la tarde reanudar a el entrenamiento maradona no salió en la foto no sé de qué año es por qué lamentablemente no conservamos la página se recortó la foto pero acá me ven mejor como puedo decirles que soy yo que este rostro es el mío cierto han pasado muchos años yo ni siquiera sé cuántos jueves 24 de mayo de 1979 yo me acuerdo de haber hablado con alguien que se parecía a maradona les prometí que le haría ver algunas fotos de mi infancia de ese periodo más o menos del 79 ahora puede ser que sean algunos años menos o algunos años más creo algunos años menos pero bueno cada promesa es una deuda y yo quiero cumplir con mi palabra esta es una foto de mi infancia como pueden ver estoy tomando hongos compárenme con la foto en que estoy con la selección nacional argentina es él o no es él es él o no es el cierto que es el sant en chan y aquí admirando los fin ferli un cajón lleno que son algunos algunas setas algunos hongos que se encuentran en el norte de italia como podrán ver detrás las casas y todo bueno los dejo con algunos vídeos recomendados que tratan acerca del fútbol yo en esos vídeos hablo en italiano espero les interese chao